¡Venga, que me duele! ¡Primer pase de Micros! ¡Ay, wow! ¡Anda qué! ¡Menuda dilectola! ¡Primer pase de Micros de la gala! ¡Ocho de operación triunfo 2020! Buenas noches, aquí Martí. Hoy en el pase de Micros ha habido una explosión que ha hecho temblar los cimientos de la academia. La bomba latina ha estallado. Yo creo que está haciendo un gran trabajo que no es nada fácil. Ahora ha habido algún momento en el que ibas un pelín por detrás y ya está, es evitar que eso pase. Punto. Los compases, ¿sabes cuando vas en el AVE que va haciendo los postes? Pues los compases de este tema es eso. Entonces, a la que te despistas te aspectas alta o tres. Y es que menudo pase han hecho hoy las chicas. ¡Cuánta potencia femenina! Mayalen, es espectacular lo que estás haciendo. De verdad. Te lo juro. Es muy guay cómo te suena. Muy guay. Me encanta. Pero ahora parezco a la sobrina de Sabina, también te lo digo. Es pasar de lo cuqui y levantar a la peña desde el... O sea, llenar los huecos musicales, lo que hemos comentado, de levantar. Levantar el ánimo y fuera corsés y a disfrutarlo a tope. Está muy bien la actitud, pero yo creo que nos falta un punto más de gamberrismo. Vale. Chica, lo que hace es tan fuerte. O sea, ¿cómo puedo llorar con más cais? Lo ha hecho todo en construcción, pero no me importa. No tiene nada que ver con la canción en sí. O sea, es todo lo que haces. Tu presencia, la energía. ¡Guau! ¡Guau, chaval! ¿Has visto a Eva? Al final no tenías por qué preocuparte. Que antes del pase estabas rayadísima. ¿Cómo vas? Fatal. ¿Por la letra? No, la letra me la sé. ¿La correa? Está guapísima, hombre, pero claro, te la enseñaron allá, ¿eh? No, ya, pero es que da igual. O sea, yo hoy tengo coreografías aprendidas muchísimo peores. Pero esto es otro rollo diferente. Ya, pero no solo eso. Es también que, no sé, me agobio porque, no, o sea, tengo miedo de desafinar porque es muy fácil desafinar y de no hacer lo que me ha dicho Mamen. Es que... En fin, se ve que la Semana de la Mujer ha levantado el ánimo de nuestras concursantes. Quiero que quieras quedarte. Y lo que también les ha dado un empujón de energía ha sido la visita de Amaya. La ganadora de OT 2017 ha vuelto a la academia y lo que más ha disfrutado ha sido volver a olerla. Este olor es único, o sea, no va a haber otro olor igual en vuestra vida. Ay, Amaya, ¿cuánto tiempo sin verte? Oye, ¿me echas un poco de menos? Pues, Martí, te echo muchísimo de menos. O sea, eres el mejor de la mejor de Operación Triunfo 2017. Tú sí que eres la mejor. ¿Cómo ha sido volver a la academia? Pues ha sido increíble porque siempre, o sea, aunque vuelvas 10 años después o aunque hayas venido muchas veces, venir aquí siempre es como muy impactante porque es como si perteneciese un poco a otro mundo y de repente llegas y ves a la gente de siempre los mismos olores, todo igual y es bastante impactante, la verdad. Lo que es impactante es tenerte aquí. Estás como siempre. Por cierto, ¿qué te parece esta edición? Primera vez en mi vida que estoy enganchada a Operación Triunfo. es como que nunca en mi vida lo había visto en realidad y este año es como la primera vez que lo estoy viendo y me parece un programón, la verdad. Bueno, bueno, qué ilusión. Y va, mojate, ¿tienes algún favorito? Sí, sí, no, yo tengo mis favoritos. O sea, a mí en general, además ahora, habiendo estando en la academia y todo, me han caído genial, todos la verdad es que son simpaticísimos, pero creo que mi favorito es Gerard. Pues ojo, que a lo mejor este domingo le puedes llamar para quedar fuera de la academia. Pero ahora vamos con la pregunta importante. ¿Escuchas mis boletines? Pues la verdad es que una vez lo intenté con el móvil, lo de... pero no sé por qué o no sé si es que no sé hacerlo o no, pero nunca lo conseguí. Pero Martí, te juro que me voy a descargar el asistente de Operación Triunfo y no me lo voy a perder ya. Eso espero, te estaré vigilando. Anda mira Maya, es tu favorito, aunque hoy Gerard no ha estado del todo fino y la guitarra no ha ayudado. Que no te despiste de la guitarra. Ya, es que ahora no tengo claro lo que hace. Yo solamente haría el solo y chimpón. Yo creo que es tan sencillo como elegir bien los cuatro riffs que quieras hacer y ya está. Pero me parece que vas por un muy buen camino. No te compliques, busca algo súper efectivo y fuera lío. Todo sale bien, pues busca lo más cómodo para ti y más efectivo para el público. Todo el mundo está pendiente del solo de guitarra. Hasta Capde ha soñado con él. Me alegra saber que no soy el único que está obsesionado con los concursantes. Me he despertado a las tres de la mañana desde la madrugada pensando en tu solo. ¿Sí? No me vueltas. Capde, veo que a ti tampoco te dejan dormir tranquilo, ¿no? No, la verdad que cada semana por una cosa o por otra estamos ahí. Me he despertado con el solo de Gerard en la cabeza y no sabía si levantarme, abrir el ordenador y ponerme a escribir cosas y al final he decidido sigo durmiendo. Pero está un buen rato. La que a lo mejor también se marca un solo en su canción es Sam, pero su instrumento favorito no es la guitarra. ¿Y esa guitarra? ¿Me la ha dado Manu? Manu, favoritismo, o sea, Gerard. No, porque ha traído un instrumento para cada uno. ¿Te recuerdo que estoy nominado? A ti te ha traído un triángulo. ¡Mi instrumento preferido! Lo sabíamos. A mí nos corraló. ¡Preferido! Y los meteremos en esta canción. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, en el mundo tiene que ver de todo. Le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. A Jesús, el otro nominado, le ha faltado acabar de conectar con el tema. La verdad es que vas bien. Me encanta la impro que te has montado al final. Creo que estás en el tono perfecto. A nivel expresivo, interpretativo, hay un momento... O sea, yo creo que tienes un peligro que es caer en los lugares comunes de cantante al uso. Creo que es ahí donde hay que tener cuidado. Porque te conectas en un momento y enseguida lo dejas, lo sueltas. Y ya es como que todo se empieza como a emborrachar de cosas que no acaban de significar nada. Aunque durante la clase con Iván se había emocionado más que nunca. Joder. ¿Qué pasa? Ay, que me emociono. Es que te cobro. Úsalo. Vale. Flavio no ha tenido un muy buen pase. No paraba de equivocarse con la letra, estaba inseguro y al final se ha puesto a llorar. ¿Qué nos pasa? Un montón. A ver... Flavo... Venga, va. No sé. Flavio... ¿Qué pasa? ¿Eh? No sé, tengo un montón de pensamientos. Pensamientos negativos. Pues los pensamientos negativos tienen que salir de tu cabeza. Me lo has cantado allí con una voz que era súper bonita y era un escándalo. O sea, yo por mi parte te diría no dudes de ti, esto no es nada para ti. Es una pena que se convierta esta canción en una tortura para ti porque es una oportunidad de lucimiento total. Y Hugo y Bruno, pues oye, para ser el primer pase de micros tampoco ha estado tan mal. Y yo soy mejor persona quiero hacerte daño O sea, te va como anillo al dedo esta canción. O sea, y explica súper bien y tuvimos solo, no sé, súper poco tiempo de clase hablamos sobre el tema pero, pero... Hostia, tío, es que muy bien. Por mi parte, Hugo, estoy contentísima. Contentísima. Bravo. Ha puesto la colocación que queríamos y creo que se nota un montón. Pero dibujé una puerta violeta en la pared Faltaba este punto de relajo absoluto en todo. Que la guitarra no te haga sufrir. No mires la guitarra porque pasas de el Mi al Fa sostenido menor. Sabes, sabes saltar dos trastes sin mirar. Además, Bruno tenía preparada una sorpresita final porque Eva, Mayalen y Anahú han salido a cantar con él este himno en defensa de la mujer. Con detalles como este me puedo ir a dormir tranquilo y espero que Capde también. Y tú, Noé, ¿cómo has visto el pase? Parece que las letras son la asignatura pendiente, ¿no? Bueno, la letra estamos a miércoles y el que tiene más problema es Flavio pero porque creo que está un poco, tiene un poco de bloqueo con la canción. Pero yo creo que va a ser una muy buena gala, ¿eh? Porque las chicas, sí que es verdad que las chicas están, han dado un paso al frente, han dado un paso hacia adelante y se los están comiendo, ¿eh? O sea que pinta bien, pinta bien. Bueno va, vamos a ser optimistas, seguro que mañana lo clavan en la grabación del disco. Por cierto, recordad que yo me colaré en el estudio para hablar con los concursantes. Ale, buenas noches. Para estar al día y oír el contenido en exclusiva podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo Ok Google, quiero hablar con la Academia de OT.